Con mucha preocupación, los propietarios de gimnasios que tienen alquileres, tienen que pagar los servicios, la boleta de la luz, el agua, el gas, muchos de ellos tienen personal, que dependen muchas familias de esta actividad, bueno, han venido con mucha preocupación y nosotros nos hemos comprometido, siempre y cuando el protocolo que tengan sirva para preservar la salud de la gente, sirva para que todo lo que hemos ganado y el terreno que ganó la provincia de Tucumán, que no tenemos circulación del virus, yo les decía que nos tenemos que merar en un buen protocolo para garantizar que las personas que ingresen a ese lugar van a tener todas las garantías de bioseguridad que realmente se necesita en cualquier comercio, en cualquier actividad para poder funcionar. La forma de salir de esta situación, con un protocolo que nos han acercado una copia, ellos también van a tener una reunión con el comité en estas próximas horas y nosotros vamos a estar en comunicación también con el comité. Y aparte sacamos otras cosas importantes, que no solamente la apertura, porque depende del COE, sino que por ejemplo podemos sacar leyes para difundir lo que es la actividad física, que genera salud, que es tan importante, y que hoy sabemos que hay muchísimo sedentarismo. Bien, vamos conforme, vamos conforme, ojalá que salga algo bueno, porque también hemos presentado un proyecto de ley para empezar a concientizar a toda la sociedad y que el gobierno, el Estado, nos dé su apoyo. Y bueno, hay un compromiso recíproco por parte de ellos, ellos de cuidar a la gente y nosotros también, de acompañarlo para que el comité de emergencia, siempre y cuando se reúnan las condiciones, que lo puedan autorizar lo antes posible para poder funcionar.